Día a día, alimentándonos de la Palabra del Señor. En la voz de Monseñor Enrique Díaz, fortalezcamos nuestra fe. Seamos testigos de Jesús, vivo y resucitado. Alimentame, sálvame, acompáñame. 11 de septiembre, Evangelio según San Lucas 6, 20-26. En aquel tiempo, mirando Jesús a sus discípulos, les dijo, Dichosos ustedes los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios. Dichosos ustedes los que ahora tienen hambre, porque serán saciados. Dichosos ustedes los que lloran ahora, porque al fin reirán. Dichosos serán ustedes cuando los hombres los aborrezcan y los expulsen de entre ellos, y cuando los insulten y maldigan por causa del Hijo del Hombre. Alégrense ese día y salten de gozo, porque su recompensa será grande en el cielo, pues así trataron sus padres a los profetas. Pero hay de ustedes los ricos, porque ya tienen ahora su consuelo. Hay de ustedes los que se hartan ahora, porque después tendrán hambre. Hay de ustedes los que ríen ahora, porque llorarán de pena. Hay de ustedes cuando todo mundo los alabe, porque de ese modo trataron sus padres a los falsos profetas. Palabra del Señor. La opción por los pobres es uno de los pilares que sustentan la identidad de la Iglesia, sobre todo ahora que se ha puesto de moda con el Papa Francisco. Pero no es moda, no es imagen, sino tiene que ser una realidad brotada del Evangelio. Todo el Evangelio es buena nueva, pero las bienaventuranzas forman el núcleo que hace diferente la propuesta de Jesús. San Lucas las sitúa en un llano, para mostrar a Jesús junto al pueblo, muy cerca de las personas. Presenta cuatro unidas a los ayes o malaventuranzas, y nos hace enfrentarnos a la dura realidad de la pobreza, de la miseria, del dolor y el hambre. Conviene tener muy presente a quienes llama a Jesús felices, y de quienes se lamenta, porque podemos estar buscando la felicidad inmediata, y olvidarnos de lo que Él valora. Jesús llama a felices y dichosos a cuatro clases de personas. Los pobres, los que pasan hambre, los que lloran, y los que son perseguidos por causa de la fe. Y se lamenta y dedica a sus ayes, que algunos llaman maldiciones, a cuatro clases de personas. Los ricos, los que están saciados, los que ríen, y los que son adulados por el mundo. ¿Qué diferentes son nuestros valores y conceptos? Es muy distinta la ambición y la motivación del hombre actual, o quizás, del hombre de todos los tiempos. ¿Y nosotros, dónde estamos? ¿Dónde ponemos nuestra felicidad? Jesús desestabiliza la escala de valores que predomina en la sociedad. Las bienaventuranzas expresan un radical cambio en los valores que la presencia del reino pide. Es más, son signo de la presencia de ese reino. Proclaman la llegada de las promesas mesiánicas. Quien dice sí a Jesús encuentra el gozo de sentirse amado por Dios y se hace participante de la historia de la salvación, juntamente con los profetas y con el mismo Jesús. Alguien me ha preguntado cómo puede ser feliz una persona siendo pobre. Es difícil responder con teorías. Yo los invito a contemplar a Jesús. Creo que Jesús es inmensamente feliz y, sin embargo, es pobre. Las bienaventuranzas que proclama están íntimamente unidas a su persona y son la manifestación de que se puede ser realmente feliz. No están separadas de quien las ha pronunciado. Si Él nos dice que son felices los pobres y quienes tienen hambre, es porque Él es feliz y quiere hacernos partícipes de su misma felicidad. ¿Dónde ponemos el corazón? El Señor te bendiga en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.